Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en este buctubre del terror, hablemos de casas embrujadas, poltergeist, parapsicología, mediums, entes, sofocaciones, orbs, todos los elementos que pueden encerrar lo que hay más allá de la muerte, a través de una historia de vida, una historia verídica, que muchos pudieron tomar como ficción, pero que una vez lo palpes y lo sientas a través de todos sus sentidos, creerás que es verdadero. En la casa de Elaine Mercado, ubicada en Brooklyn, Estados Unidos, nos cuenta su anécdota en el libro Aparecidos, una historia verdadera de fantasmas, editado por Universo de Libros, que consta de 245 páginas, una letra bastante grande, con 12 capítulos, un epílogo y una presentación, y cada capítulo es bastante mediano. Vamos a percatarnos en esta historia que Elaine y su familia, su esposo y sus dos hijas Christine y Karin, van a una casa en un ambiente de bosque, con unos árboles a su alrededor, ya que después de mucho sufrimiento pudieron conseguir un lugar en el cual resguardarse de la lluvia, el techo y ser cálido, ya que no tenían ciertos recursos económicos y vivían en un departamento bastante precario. Desde un principio la casa se rehusaba a que otros habitantes estuvieran en ella, tanto es así que sus antiguos dueños no querían abandonarla, y después de un año conviviendo juntos con esta familia de Elaine, deciden mudarse a Florida. Una vez que esta familia nueva, la familia de Elaine Mercado, logra por fin tener todo el espacio para ellos, empiezan a hacer remodelaciones, empiezan a pintar paredes, cambiar la estructura del baño, para poder ser una familia común, una familia feliz. Sin embargo Elaine también tenía que marcar algo primordial, las cosas con su marido estaban mal. Ella creía que el cambio iba a solucionar su matrimonio, pero no. Pero dejen ustedes la parte de la mala relación con el marido, el problema con las hijas, una adolescente, la otra en edad primaria. Algo las observaba en los diferentes rincones de la casa. Las niñas se sentían que algo las tocaba, que algo estaba a su alrededor conviviendo con ellas. No quisieron darle mucho caso y continuaron viviendo. Después llegó aquellas noches, tres noches a la semana siempre, a lo que ellas llamaron los sueños sufocantes. Algo o alguien se subía encima de ellas y provocaba que no pudieran respirar. Sus músculos se engarrotaban, no se podían mover. Algo horrible estaba viviendo con ellos y empezaron los gritos ensordecedores de espanto, de miedo, de terror. El padre, el marido, decía que todo tenía una explicación razonable y que no se iban a ir de esa casa. Después, de varios meses, parecía ser que las cosas se habían calmado, pero no. Una vez que la hija mayor se mudó al sótano a tener su habitación privada, algo peor estaba por ocurrir. Una niebla en forma de mujer bajaba por las escaleras, se presentaba en aquella habitación del sótano. Unos orbes de luz, unas esferas de energía aparecían en el comedor, la sala, la escalera principal. Después, aquellos sonidos de muebles cayéndose, el boom, el boom, el boom, en el segundo piso. Y posteriormente, algo les aventaba cosas. Se empezaban los objetos como los vasos de agua a levantarse y caerse y su mascota, una gatita llamada Mew, empezó a comportarse extraño y las noches creaba un círculo de papel con las escaleras. Helen ya no sabía qué hacer, empezó a estudiar enfermería porque era su sueño para alejarse de la casa. Después estudió psicología enfocada en efectos paranormales para darle algo de raciocinia a lo que sucedía ahí porque no podía mudarse de casa, no tenía dinero. Sus hijas estaban estudiando, toda su vida estaba alrededor de esa casa. Y así pasaron muchísimos, muchísimos años hasta que Elaine, con ayuda de una nueva pareja y su hermano, contratar a especialistas que les ayudaran a entender lo que sucedía en su casa. Es una historia bastante fluida que te muestra la agonía que pasó esta mujer. Tiene muy buenas referencias dentro de los conceptos de poltergeist, fantasmas, sueños, muertos, las circunstancias de desprendimientos corporales. También tiene grandes referencias a Elente de Franz Zefelita porque en algún punto estos espectros también tocaban y mancillaban a Elaine. También vamos a darnos cuenta de todas las pesadumbres que pasaba, no solamente como mujer, como profesionista, como madre, sino también como qué está sucediendo y no puedo darle alguna explicación. Aunque a veces la novela se puede volver algo repetitiva porque se repetían muchos de los casos como los sueños sofocantes, la utilización de la niebla, el vacío, el sentirse observados, la historia se va llevando muy bien hasta llegar a un desenlace que debo de decir algo simplón, perdónenme que lo diga así. Resolvieron las circunstancias paranormales muy fácil. A lo mejor yo estaba acostumbrado por otras novelas de terror que he leído a un enfrentamiento espectral, el cual no lo hubo. No solamente existió ahí una conversación para que ustedes y nosotros como lectores veamos cómo es la vida después de la muerte, cómo es esta conexión con el otro mundo. Y toda la historia de Elaine puede tomarse como verídica, como biográfica o también como novela de ciencia ficción porque sabe detallar muy bien todos los efectos paranormales, sabe describirte muy bien a los espectros que vivió. Te da esta ansiedad, esta pesadumbre cuando ella muestra sus sentimientos y los diálogos con su hija. También vemos este personaje o el esposo indiferente, frío, reacio, donde no quiere darle importancia a todo lo que está viviendo, siendo que él también lo está sintiendo en carne propia. Es una novela con muchísimos matices, pero sobre todo es una novela que te da o un libro o una anécdota o una biografía que te da esta idea. Existe algo más allá de la muerte. Hay otras familias. No eres la única persona que tiene esta sensibilidad a espectros o espíritus o circunstancias parapsicológicas. No estás solo y puedes tú también enfrentarte a todos estos hechos. Tiene un muy buen sustento parapsicológico, un buen sustento dentro del ambiente esotérico también. Le da este toque vivaz y fluido a las historias de fantasmas y de casas embrujadas para entender al final qué eran estos espectros, por qué estaban en ese terreno, por qué estaban entre esas paredes. Y cuando descubras toda la historia que enmarca los cimientos de esta casa, ahí vas a decir wow, en verdad existe algo más allá fuera de nuestro entendimiento y nuestros cinco sentidos. Este libro lo voy a estar debatiendo el día 30 en el Live de Porrúa. Aquí les dejo el banner. Voy a estar con Ángel. Así que espero verlos ahí porque también vamos a hablar de otra historia de corte parapsicológico y paranormal que se llama Una ventana al más allá. Ambas editadas por Universo de Libros. Así que ahí los esperamos y pues espero les haya gustado la recomendación del día de hoy. Si te gustan todos estos fenómenos, estas casas antiguas, noches espectrales, familia desesperada por no entender lo que está sucediendo, esta es su obra, esta es su historia. Le puse cuatro estrellas, un nueve de calificación. Les digo, le bajé una estrella porque en ocasiones se volvía muy repetitiva y al final se me hizo algo simple, pero muy objetivo, muy real, muy contundente. Pero eso sí, demasiado simple. Esta es la historia de fantasmas que les quiero recomendar en este booktube del terror. Se despiden ustedes. Juan Carlos, el administrador de Para que leer. Hasta la próxima y adiós.